Es que ve, no mames, que pedo De la puta bala me matan, güey Bueno, así vamos a cambiar a ese Spartan por el Rich ¿Quién está a favor? Y el Rock también, mira No mames, que asco, güey No mames, que asco, güey Cuidado, 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 cuidado Están campeando en un básquet Barrecon, 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 dale calvo, dale calvo Están campeones, fire Arrecon Desmatch Ajá, ahí se despertaron otra vez Oh, mi amigo Spartan, déjalo aceptar Póngale, póngale, si no Si quedas positivo, te aceptamos Otra vez, le puso Jenny Jajaja, Jenny Póngale, si quedas positivo, te aceptamos Eh, le pude decir Cuando vayamos del mundo, yo si lleno que te enchorísme y por eso perdemos Jajaja Qué rock duda de ti Déjale, ponga, si quedas poco confiable, si Si quedas mejor que Rich, entras Te cambiamos por ahí No, no mames, voy a poner algo difícil Jajaja No le pongan nada, güey Qué tal si si queda y voy a querer entrar No vamos a asentar, pendejos Güey, ni entro, no les partan Ay, no mames, ni lo vale No vayas Se acabas de decir que no Dice como es el Rich Eso de sacarlo estoy de acuerdo ¿Qué es? ¿Hemos que destruir? No, este, es lo correcto, ¿no? Sí ¡Pero! 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 ¡Está campeando las ventanas de ahí! A ver, el Mastorri Y fue el Esparta, ¿no? ¿Dónde están? No sé ¿Qué verga? ¿Dónde? ¿Dónde está el Esparta? Se inspiró, güey, vete, es a uno, el Esparta ¿Estás por andar piscinando? Escalera de medio y uno ¿Qué? ¡Bero! ¡Bero! ¿Estás bien? ¿Dónde están? Hey Rich, tienes uno Me está cambiando por la camioneta azul, yo he ¿Dónde está? Wey, me estoy lollando Yo desde hace rato Sí, pero no me está pasando Tan culero En bar hay dos Sí, en bar de A ver acá En cocina hay uno Reloading En la cancha de básquet Eran dos En dinero hay uno En cocina, está uno tocado Está más tocado todavía Viendo otro entrando, cocina ¡уже Te daré ¿ vil ... 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 ¡Suscríbete! Estamos buscando de más, güey. Están campeando un chido. Sí, estamos buscando de más. Casi todos los que he matado, güey, se la pasan esperando. Campeando, esperando. No buscan. Tiren suave. ¿Ya lo tiraron? Estoy tirando. ¿Dónde estoy? Por piscina. Salió uno. No. No. Chaco. No, capítulo. No. Ah, por piscina. Tiren suave. No. No. No traigo ropa. Ok. Cada disparo se puede tirar, güey. No. Sí, pero, me canso. ¿Os acuerdan? ¿Es un escalero de en medio? ¿Cuál es? ¿Segundo una escalera de en medio? ¿Es un escalero de en medio? No busquen de más No mames, qué pedo Es que me están explotando bien cabrón Me muero súper, súper rápido 4-12, no mames Eso no es novedad, Rich Es que ve, no mames, qué pedo De la puta bala me matan, güey Bueno, sí, vamos a cambiar a ese Spartan por el Rich ¿Quién está a favor? Chúpenlo Y el Rock también, mira No mames, qué asco, güey No mames, qué asco, güey No mames, quién estaba ahí Cuidado, 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 cuidado Calma Ya están campeando en básquet No mames, güey Güey, ya tenía casi de frente a un güey Y tenía 12 repejazos, güey, para matarlo ¿Cómo le ganó un SMS? A ver, dime ¿Para qué vas a buscar, Rock? En cancha teníamos a uno solo y éramos tres Güey, y yo en cancha, el mismo de cancha, güey Yo llevaba dos RPGs Y yo llevaba dos RPGs, güey Pinche Rock Mira, esos güey, pinches Wax El Spartan Ah, bueno, va Me siento, Obras Echense un volado a ver quién se va por el Spartan Mira, los dos naps quedaron igual Lo más épico fue el pinche Rock Puto el cubano al último Y también el respaldo Se va mal, Rock